Nueva dotación de equipos funcionales para el Centro de Acondicionamiento Físico, el Quincerna, gracias a la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia, por un valor superior a los 59 millones de pesos, con el programa Por su Salud, Muévase Pues. Nueve máquinas para hacer halterofilia, vinieron más barras cromadas profesionales, vinieron más refuerzos en pesos, vino un remo muy profesional para trazar toda la espalda, vino una máquina de pecho, vino una smi, vino otra prensa profesional, también llegó una máquina para trazar toda la parte del hombro, también vino una máquina para trazar la extensión y otra máquina para trazar la flexión de pierna, vino una cabina con dos poleas rotativas para trazar toda la parte del pectoral o para trazar toda la parte del brazo completo, de acuerdo pues como al usuario lo necesite, vino también pues nueve bicicletas spinning, también nos llegó un juego de mancuernas encauchetado profesional. Por parte de la administración municipal, también se adquirieron bicicletas de spinning para complementar este proyecto que busca adecuar el gimnasio municipal. Yo tuve la, de parte de Indeportes Antioquia y la gobernación de Antioquia, unas nuevas máquinas para el gimnasio, en el cual nos dieron nueve máquinas y ya por parte del municipio se compraron nueve bicicletas de spinning para poder cumplir con el programa Por su Salud, Muévase Pues en el año 2023. Con estas nueve máquinas, set de mancuernas, lazo y más, se busca fortalecer los programas de actividad física y promoción de la salud en el municipio.